Hola, mi nombre es Pedro Pablo del Real, soy kinesiólogo de Acalis, Jardines de Valle Alegre y hoy día les vengo a hablar sobre la importancia de los talleres grupales para nuestros residentes. Durante este último año hemos visto cómo nuestras vidas han cambiado, teniendo que ir quedándonos encerrados en nuestras casas. Esto ha afectado considerablemente la movilidad y el nivel de actividad física que estábamos acostumbrados a tener. Uno de los grupos etarios más afectados con el encierro ha sido el grupo de personas mayores, los cuales han visto afectado su movilidad, su capacidad física, pero también otros aspectos como la parte cognitiva, la parte social y la parte emocional. Si bien estuvimos un tiempo largo sin realizar estos talleres para evitar el riesgo de contagios, por parte del equipo de kinesiología hemos propuesto la ejecución de talleres seguros para generar todo el beneficio de estos. Los talleres seguros se refieren a instancias que logran aprovechar al máximo estos espacios terapéuticos con el menor riesgo posible. La idea es generar momentos que puedan compartir los residentes, siempre con mascarillas, lavado de manos, distancia social. En estos talleres la idea principal es obtener todo el beneficio de la parte física, mejorar la musculatura que está debilitada, evitar los acortamientos musculares, mejorar la coordinación y el equilibrio para reducir el riesgo de caídas, mejorar la resistencia al esfuerzo, entre otras cualidades. Pero también la reinauguración de estos talleres obedece a otros parámetros que son igualmente muy importantes. La esfera cognitiva, la esfera social, la esfera emocional son de gran interés para quienes trabajamos en salud. Más aún teniendo en cuenta que durante este último año la incertidumbre ha sido muy grande y esto genera un gran estrés y una fatiga mental que va consumiendo muchos recursos cognitivos, ya que antes hacíamos cosas que ahora no hacemos y ahora hacemos cosas que antes no hacíamos. La habilidad de vivir en grupo es algo que nos caracteriza como seres humanos. Gracias a esta habilidad fuimos capaces de prevalecer frente a otras especies. Somos seres sociales y la soledad es un sentimiento que nos demuestra esto. Por este motivo es que quisimos volver a realizar nuestros talleres grupales para poder estimular las distintas esferas que rodean a nuestros residentes. La esfera física, la esfera cognitiva, la esfera social y la esfera emocional.